Venimos a estar presentes y a decirles que queremos trabajar con ustedes, con las chicas de SIC también, que nosotros sabemos de manera concreta por ahí qué pasa o queremos saber también qué se está haciendo, qué podemos hacer, queremos trabajar en este proyecto de renazo también con ustedes. Por ahí que estamos nosotras mucho más en la calle, sabemos que identificar cuáles son las mujeres que tienen violencia de género. Y bueno, eso, principalmente, queremos trabajar, queremos saber qué se está haciendo, queremos saber qué podemos aportar. Estamos a su disposición, queremos debatir el proyecto de renazo. Y bueno, no sé si una más quiere decir algo. Yo quiero, por un lado, una de las cosas que hablábamos recién es que tanto el BDSO como Pilar creó un área de la mujer desde diciembre, que es una dirección que empezamos, si no me equivoco, celebramos eso. Realmente en otro momento no se hubiese tenido en cuenta, lo celebramos, pero creemos que todo lo que están haciendo las chicas de SIC puede ser mucho más enriquecedor si nos juntamos con las chicas del pueblo, que no estábamos trabajando directamente en la MUNI. Y esto, o sea, nosotros lo que queremos es poder acompañar a las mujeres, tratar sinceramente de sacar todo lo que más se pueda para poder ayudarlas y les pedimos el compromiso a todos de que nos ayuden, de que se informen. Nosotras estamos también aprendiendo en todo esto, no somos expertas, aunque muchas de las chicas tienen mucho más conocimiento y se han capacitado mucho más, pero muchas simplemente queremos apoyar esta causa y pedimos de que tengan el compromiso y la responsabilidad de ayudarnos a crear esta ordenanza y que sea lo mejor para las mujeres que están sufriendo, más aún en esta situación en la cual están conviviendo con el agresor y no pueden salir de su casa y menos las respuestas la encuentran. Entonces, es algo muy importante que este es un iniciativa inicial, celebramos mi decreto, pero esperamos que esto se conscientice y sea para mucho más tiempo. Chicas, ¿se podrían, para darnos el nombre de Y Así Nos Conocemos? Bueno, mi nombre es Flavia, formo aparte un movimiento activista feminista, así que estoy muy feliz de que en mi pueblo, en mi ciudad, se comience a formar un grupo, porque es muy difícil ser escuchadas, las mujeres lo sabemos mejor que nadie, y como activista de un movimiento feminista, bueno, estoy feliz por eso, así que agradecida a las chicas que en estos tres días pudimos reunirnos y agradecida que nos reciban acá, porque muchas veces lo natural es que tengamos que salir a la calle con pancartas, con bombos, con ratillos para que nos escuchen, para que el Estado sea presente en esta problemática. Hay una problemática latente, está, nosotros lo sabemos como movimiento y como caminadoras de las calles, lo sabemos. Y en este momento, como referente de la gestión, de gobierno hoy, lo venimos trabajando y a la crisis la decretamos en abril, mis compañeras quizás nos recuerden, abril 2019 nos convocamos, convocamos a las mujeres de Río Segundo para sumarnos en esta lucha, porque realmente es una lucha por los reconocimientos de los derechos de todas las mujeres. Así que yo, agradecida a los amigos, y bueno, eso es sumarnos, y que el Intendente, cuando supo que nos convocaba a las referentes de los funcionarios del municipio, para formar parte, para conocer lo que se estaba haciendo, automáticamente no dudó, como no lo dudó hace un año atrás, en tomar parte de esta realidad, digamos, que lo viene haciendo, pero no dudó en decir, reconocemos esta problemática, la estamos trabajando, nos sumemos todas para seguir en la lucha y para crear esta ordenanza con nuestro proyecto, que ya está a la base y el movimiento en Pilar, pero no nos cabe la menor duda que lo podemos mejorar aún más, y con este equipo, digamos, la fuerza y la energía está. Así que, gracias, y gracias a los compañeros. Bueno, mi nombre es Corina Escalante, yo soy de Norte, no soy de Córdoba, pero hace varios años que vivo acá, vivo en Pilar, estuve trabajando un tiempo en la Escuela Manuel Olegal, de Río Segundo, y el primer tiempo que habíamos hecho acompañamiento a víctimas con un grupo de poquitas mujeres, lo iniciamos acá, en este movimiento que se generó en Pilar, hemos estado hermanadas porque la vida entre Río Segundo y Pilar es muy incluida, y se vive casi en los dos lugares, después de mucha gente, y bueno, formo parte del movimiento de Mujería hace 25 años. Estoy emocionada, muy orgullosa de que en esta zona se haya planteado, que acá en Río Segundo, el Intendente ha tomado la decisión de hacer un decreto, si bien entendemos de que el camino, bueno, empezó más a los empujones, y empezó en Pilar, que se empiece a tomar la decisión de oír esta necesidad de declarar a nuestros lugares en emergencia, es muy importante. Quizás todavía el Intendente, quizás todavía parte de la población, no estén entendiendo bien el alcance de lo que estamos diciendo, pero estamos diciendo algo que es muy, muy profundo, ¿sí? Declararnos en emergencia significa, según entiendo yo, que a pesar de que están las leyes, a pesar de que hay equipos, a pesar de que hay, en muchos casos, decisión política, no estamos llegando y nos siguen matando, ¿sí? Entiendo que este recibimiento del cuerpo de concejales y concejalas nos da otro ambiente, porque, bueno, en Pilar empezamos quizás con unos tropezones, pero es muy importante poder armar esa ordenanza con la participación amplia de las mujeres, de los distintos partidos políticos. Él es un verdadero ejercicio de la democracia, donde podamos escuchar y donde podamos hablar, es fundamental. Entiendo que nos atraviesa a todos, a todas, a todos, esta problemática. Sabemos que no es exclusiva de una clase social, no es exclusiva de una franja etaria, ¿sí? Hay algunas cifras estadísticas, pero ustedes van a saber, seguramente ya lo saben, no hay la estadística real de lo que pasa puertas adentro en las casas. Entonces, celebro completamente la decisión del intendente, de este cuerpo de concejales, de abrir el debate. Seguramente acá, pero seguro que hay más población y el movimiento de mujeres creció mucho más rápido, digamos, que lo que fue en Pilar. Que se disponga de un espacio suficiente donde podamos tener las medidas de precaución en contexto de pandemia y que pueda estar dada la palabra para las mujeres que participan, sean de la ideología del partido político que sea, porque... También es eso, esto es el espacio que muchas veces necesitamos dos horas para poder expresar todo lo que nos atraviesa. Pero no naturalicemos, porque entramos en alerta con eso, ¿cómo? Y ya tan rápido un intendente pudo sacar un decreto, si, esto, el conocimiento está hace rato, que hoy se ponga en palabras y que no se entre en debate a ver si es considerado o no considerado, eso realmente es un gran avance, un paso, digamos. Que no se tenga que entrar en debate, si se discute o no se discute, para nosotros, como un movimiento feminista y como parte de la gestión del municipio, sientan las bases para empezar a trabajar en equipo, en equipet. Así que, muchas gracias. No naturalicemos esto de que siempre tenemos que reclamar. Hay un estado presente, local, y eso lo celebramos. Todas. Bueno, creo que todo el disco a todo. Me voy a presentar. Mi nombre es Marisa Hernández, soy estudiante de Psicología. Mi idea es, bueno, especializarme en género y diversidad sexual. He hecho ya tres cursos, así que, bueno, estoy a su disposición. Si necesitan algo, vamos a estar acá, vamos a discutir, vamos a aportar y esperamos su compromiso, su ayuda. Bueno, eso nada más. Muchísimas gracias. Mi nombre es Camila Trabagorda, trabajo en comunicación. Yo lo que quiero decir por ahí es que cuando comenzaron los chiles en Pilar, todo este movimiento y veíamos todo lo que se estaba logrando, desde mi parte, sí, he ido a marchas, soy parte del movimiento feminista, pero nunca había sentido realmente esta cuestión de decir, estoy haciendo algo tangible y estoy realmente cambiando algo. Ir al consejo y ver que nos daban una voz de que podíamos pedir cosas y que, bueno, se debata y poder escuchar a las personas que estaban en el área y poder conocer los casos de las compañeras y poder hablar, poder hablar, tan simple como poder hablar y contar lo que cada uno en IBE, me pareció de que fue increíble. Y les dije, chicas, vamos a ríos segundos. Y éramos varios de ríos segundos posándole cosas a Pilar y hoy nos vamos a reunir por primera vez las mujeres que nos hemos convocado para empezar a trabajar en esto. Les agradecemos nuevamente este espacio y creo que vamos a poder lograr muchísimas cosas. Felicito a las chicas del área que están haciendo muchas cosas, pero como decía Colli, estamos en un estado de emergencia y vamos por más, digamos, queremos hacer más cosas y tratar de poder ayudar realmente a las personas que están surgiendo hoy. Bueno, mi nombre es Gisela Rodríguez, estoy trabajando en el equipo pedagógico en el equipo interdisciplinario en el SIC, formo parte del área pedagógica. Es la primera vez que formo parte de un movimiento feminista, me formé en la ley Micaela y me di cuenta que es momento de formar parte de la lucha y realmente, como decía Camila, ver cambios tangibles, como se están viendo ahora, y bueno, es lo que hay que hacer parte de este movimiento. Muchas gracias. Gracias. Primero quiero decirte que...